Muy buenos días, bienvenidos. Tenemos todo el pronóstico del clima para este día. Un saludo a todas las personas que se comienzan a unir a nuestra transmisión. Recuerde, la transmisión será de lunes a viernes a través del Facebook Live de la Prensa Gráfica. Y como siempre, nosotros recibimos imágenes de nuestros usuarios que nos comparten imágenes muy bonitas, como esta, un ambiente bastante agradable allá en Leisstenstein. Saludos para José Muñoz Flores que nos comparte esta bonita imagen. Tenemos otra desde la Torre de Sevilla, España. Carlos Hernández nos comparte este ambiente bastante agradable. Esta fotografía desde Guadalupe, San Miguel, José Reyes, un ambiente bastante soleado allá en San Miguel. Desde Acajutla, Carlos Aguilar nos comparte también esta fotografía que nos muestra la actividad del puerto de Acajutla. Y bueno, nosotros arrancamos con toda la información. Les quiero comentar que El Salvador continúa en alerta verte a escala nacional, mientras que las comisiones de protección civil mantienen funcionando albergues y también vuelven las condiciones para que las familias afectadas por las lluvias en los últimos días regresen a sus hogares. Queremos comentarles que esta noche el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales indicaba que se tenía un acumulado de 44 milímetros de lluvia, principalmente acá en la zona del occidente, en Los Naranjos, en Huayúa. Además, este viernes ha amanecido el cielo bastante despejado, a poco nublado y tenemos también un ambiente más frío, con vientos de velocidades hasta los 10 a 14 kilómetros por hora. Se han registrado también neblina en algunas zonas altas de nuestro territorio y durante la mañana no se tendrán lluvias, sin embargo, se pronostican tormentas aisladas al final de la tarde y al comenzar la noche, sobre todo en la franja central, también en la zona costera de nuestro territorio. Y esto es debido a que una onda tropical se acerca por el lado de Nicaragua y esta onda tropical se estará desplazando el sábado sobre el territorio salvadoreño, causando algunas tormentas en la tarde y noche, principalmente en la franja norte y en la cordillera volcánica de nuestro país. Y bueno, para este clima fresco, como hemos amanecido ahora, yo les recomiendo un delicioso y calientito té chay, que son parte de los nuevos sabores, que encuentra en el Media Café, un lugar muy bonito. Además, usted lo encuentra justo en la entrada del Super Selectos de Santa Elena, puede ir a tomarse su té chay antes de las compras, después de las compras o para pasar el tráfico. Miren, yo acá siempre estoy acompañada de mi cafecito, para comenzar con buena energía y poder transmitirle toda la información. Además, queremos hablarles acerca de las temperaturas para este día. Hoy día nos vamos a ir al occidente, a la tierra morena, Santa Ana, donde nos apunta una temperatura máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 19 grados centígrados. En la zona central, una mínima de 20 grados centígrados y una máxima de 31 grados centígrados. Para el oriente de mi país, ahí está 25 grados centígrados, la temperatura máxima y una mínima de 20 grados centígrados. Estará bastante, ¿verdad?, fresco en la zona del oriente. Y vamos a comentarles también las condiciones meteorológicas de Estados Unidos. El Centro Nacional de Huracanes ha emitido una advertencia por una tormenta tropical que afectará la costa norte y se espera que esta tormenta tenga vientos máximos sostenidos de hasta 40 millas por hora e incluso algunas ráfagas más altas. Y para el fin de semana se esperan acumulaciones de lluvia total entre los 2 y las 4 pulgadas, en algunos casos aislados, hasta de 6 pulgadas. Este es el recorrido que lleva esta tormenta. Y bueno, llegamos también al fin de semana y quiero contarles que he elegido una postal favorita y es de la Laguna El Jocotal, allá en San Miguel, un lugar muy bonito, muy precioso, que también muchas familias visitan y que es también emblemático porque es uno de los 6 humedales de gran importancia internacional que posee El Salvador. Así que si usted quiere ver más imágenes bonitas como estas de nuestro querido país, les invito a que nos siga en Instagram y también esté pendiente de todo lo que sube la prensa gráfica en su Instagram. Les comparto también el WhatsApp para que lo guarden sus favoritos, 503-76-82-5525, para que nos tengan sus favoritos y nos estén compartiendo imágenes. Vamos a saludar a las personas que ya están conectadas, que desde muy temprano están ahí siempre pendientes. Saludos para Elena Velasco, dice desde Oakland, California. Saludos para Eduardo Franco, dice saludos para Francisco Ayala. Hola, saluditos. Mercedes nos está viendo desde Los Ángeles, California, soleado. Nos pone ahí unos solecitos. Saludos para Enrique Barrera. Tengan un feliz fin de semana, igualmente para ti, amigo. Saludos para ti, Silva Silva, desde Sao Pablo, Brasil. Algún día vamos a ir a ver ese sol de Sao Pablo. Dicen que pasan cosas muy bonitas allá. También saludos para Reyes Carlos, para Carlos López, desde Brooklyn, New York, está conectado. Hugo Herrera, saludos desde Long Island, Nueva York. Hay una gran comunidad de salvadoreños allá. Les mandamos un abrazo bien calientito desde acá. Saludos para Emilio Ángel. Saludos para Julio Alvarado Hernández. Saludos para Chelita Rivera. Saludos, Elena, dice saludos para William González. Hola, hola. Nelson Enrique, saluditos desde Sibar. Ah, no, saludos Sibar, desde Los Ángeles. Saludos, amigo. Elías Ramírez, saluditos también para Jazz. Saludos, Ame, dice. Yeselia Bonilla. Saludos para Aldo Domínguez, desde Virginia. Le comparte ahí, pues, nuestra querida amiga. Saludos para Juan Buendía. Saluditos para Elías Ramírez, para Tony Monterrosa, que está conectado desde San Antonio, Texas. Saludos para José Torres, desde Maryland. Mauricio Martínez, desde North Carolina, en Estados Unidos. Saludos para Elmer Cruz y a toda la familia, dice. Saludos para toda la familia en El Salvador, en Lourdes, Colón, de parte de María Magdalena Cristal Callejas. Estos son partes de los saludos que nos comparten en nuestra transmisión en vivo. Bueno, les deseamos un bonito fin de semana, que la pasen muy bien. Y les recordamos que el WhatsApp está disponible para que usted nos comparta imágenes. Y así, el día lunes, pues, comenzamos con mucha energía. Les deseo todo lo mejor. Y recuerden, el lunes tendremos más pronóstico del clima acá en la prensa gráfica. ¡Gracias!